Si él se va a atrever a asumir una posición en contra de la política de Estados Unidos, que entiende que República Dominicana debe absorber de 3 millones, 4 millones, 5 millones de haitianos aquí. Y mi actitud, como decía Juan Pablo Duarte, yo no soy anti haitiano. Lo que yo me opongo es que Estados Unidos no trace una política con respecto a Haití, en vez de tratar de ayudar a Haití para que Haití sea autosuficiente y resuelva su problema. Y que aquí vengan los haitianos como un proceso natural de la vida, que siempre vendrán extranjeros, porque eso es la ley del universo, la ley de la vida. Pero imponernos a nosotros reglas es otra cosa. Y Estados Unidos no ha impuesto reglas. Estados Unidos le hizo un daño a los países europeos. Comenzó a crear invasiones de otros países porque estaban en guerra. Y todo eso fue organizado. Nada de esa pendejada fue decir que es una vaina espontánea. No, 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 no. Hay otras cosas que son espontáneas. Y aún así ya la ciencia lo explica. Ya la ciencia sabe cuándo vienen los ciclones. ¿Cuántos ciclones vienen? Y hasta una vez, en este caso, se anunciaron 18 huracanes. La temporada va y aquí todavía no ha picado un huracán. Pero es que también la ciencia ya explica por qué hay huracanes que vienen a romper la madre, pero un problema de temperatura, un problema geográfico o algo, impide que eso se dé. ¿Qué cosa ha disminuido la cantidad de ciclones? El polvo de Sahara que no permite crear condiciones de nubes, de que el cielo está nublado, que son el ambiente que requieren los ciclones para que se puedan producir y se puedan desarrollar. O sea, que todo está explicado. Y siempre vendrán extranjeros, pero en la forma en que nos están imponiendo los extranjeros, los haitianos, eso realmente tiene que asumirlo la República Dominicana con responsabilidad. ¿Cuál es la tercera cosa que tiene que demostrar el PRM que es capaz de hacer? Meter presos 30, 30, son más de 100 funcionarios del pasado gobierno corrupto del PLD, incluyendo a Danilo, pero incluyendo a Lionel también. Y bajar a Feli Bautista de su sitio de senador, que dicho sea de paso, es el más votado. Es el más votado. Feli Bautista es el más votado. Entonces, esto es lo que te demuestra a ti que yo no confío realmente en la situación que viene. No hay equipo. Desiderio Aria, en época de Trujillo, enfrentó a Juan Isidro Jiménez y lo hizo volar. Mientras Desiderio Aria tenía un ejército, un equipo de guerrilleros, pudo mantenerse en contra de varios gobiernos hasta que Trujillo llegó y le debarató el equipo militar que tenía Desiderio Aria hasta llegar, cortarle la cabeza a Desiderio Aria. Pero Desiderio Aria no era un carajo cualquiera. Cuando a Trujillo, que fue precisamente el papá de Domínguez Fernández, el héroe de la revolución, fue el hombre encargado que Trujillo le dio la orden para que persiguiera y matara a Horacio Vázquez. Y Horacio y ellos, en su contentura, en su belleza, en su lambonismo, mataron a Desiderio Aria y le cortaron la cabeza como en la época de los árabes, de los reyes en la época romana y le llevaron la cabeza a Trujillo. Y Trujillo tan pronto supo que le cortaron la cabeza y que se la llevaban para la capital. Trujillo dio la orden que le devolvieran y que buscara un médico y le cosiera la cabeza para que la esposa de Desiderio Aria, que había tenido algún tipo de relaciones amistosas con Trujillo, no viera el cadáver de Desiderio Aria sin cabeza. O sea que, lo que quiero decirle, que la historia está llena de ejemplos, que hay cosas que para poderse cumplir en el Estado, tú tienes que tener un equipo. El tipo del Salvador está tomando medidas, vamos a ver qué sucede, porque Salvador tiene una tradición de guerrilla, hay que ver qué fenómeno tiene este hombre, Bukele creo que se llama, que está asumiendo una serie de posiciones interesantes. Porque esa posición de colocar a todas las gobernadoras, o el puesto del gobernador, colocar 31 mujeres, esa, hay algunos que han dado un aplauso, esa pendejada no educa ni aporta nada a la lucha que no debe ser de género, de valorizar, de colocar a la mujer empujada, impuesta por su naturaleza de tener una teta y una vulva. así no debe ser medido el hombre, no importa que sea hombre o mujer, el ser humano debe ser medido por su capacidad intelectual y de aportación a la sociedad, no importa que tenga qué género tenga, y ahora en el periódico El Jaya, yo le invito a ustedes, aquí en mi artículo, en las cartas que yo escribo, que busquen El Jaya y me lean para que ustedes vean ahí mi posición con relación a lo que muchos le han tirado aplauso, como que fue una medida extraordinaria, aquí está, carta a la gobernadora, demostrando ahí mi posición, eso no es un problema de heroísmo, eso no es un problema revolucionario ni de cambio, eso es una pendejada de querer con placer, eso lo inventó Balaguer y eso lo que hace es incentivar el machismo, incentivar el feminismo, lo más importante es ver el ser humano por su producto de su inteligencia, su cultura, que no tiene que ver para nada con el género, entonces hay otras cosas que quiero demostrarle, por ejemplo, en Samaná ganó como senador Pedro Catrén, Pedro Catrén y yo vivimos juntos en México, o sea que le estoy hablando de una persona que yo conozco, ese fue creo y a José Joaquín o a Fernando, Fernández, que me llamen y me confirmen, Pedro Catrén inclusive él se llama Pedro Catrén Bonilla, ¿sabe quién era Pedro Catrén Bonilla en su época que estuvo en México? era la parte ideológica, eran los intelectuales fuertes de la izquierda, eran los que escribían, eran los pensadores marxistas, revolucionarios, clandestinos que casi nadie los conocía porque siempre estaban agachados porque eran la parte pensante de la izquierda y mira dónde diablo cayó Pedro Catrén en el PRM una vaina que él anegó mil veces que partido de esa naturaleza no era necesario para el país y es senador ahora y es una vaina más te tiro un discurso parece un discurso revolucionario yo tengo 38 años que vine de México y vivimos juntos él duró dos o tres días donde yo vivía que lo invitó Darío Darío Solano y junto conmigo vivía en ese entonces el corrupto y sinvergüenza de Freddy Pérez que fue ministro de obras públicas y vivimos juntos pero ese señor después que vino de México y yo vine de México nunca le toqué la puerta mira Julano yo soy tu amigo que vivimos juntos en México en la misma habitación entonces esto es un problema de resistencia Pedro Catrén no resistió mantener una posición revolucionaria y de izquierda tuvo que meterse a la derecha para poder llegar podré yo tener esperanza esto es un problema